Muy buenas, pues seguimos aquí en A La Deriva y empezamos con nuestra sección musical después de Raiden. Y bueno, la semana pasada tuvimos a el DJ AK-30 hablando de rap y hoy vamos a volver a tener un poquito de música en directo. Hoy vamos a meter un poquito de más caña aquí en Radio Armilla porque esta tarde están con nosotros unos chavales que recuerdan a los típicos grupos que nacieron en un garaje. No sé si será su caso, pero vienen de una larga gira por las FNAX de toda España y han sacado un trabajo que tiene muy buena pinta. Son de Granada, se llaman Solar y están aquí en Radio Armilla presentando su disco Another Way. Muy buenas, Solar, ¿cómo estamos? Muy buenas. Sí, muy buenas. Muy buenas chicos, pues de verdad un placer que estéis aquí en Radio Armilla con nosotros. Tenemos ganas ya de teneros y bueno, pues si os parece bien empezamos ya la entrevista y bueno, empezamos un poco introduciendo porque hay todavía mucha gente que no os conoce. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del grupo en sí. Así que para empezar, ¿cómo y cuándo surge Solar? Bueno, pues Solar aparece en 2013 y como banda se forma hace unos 10 meses más o menos y nada, un proyecto que surgió de nuestras bandas, las que escuchamos de toda la vida y bueno, poco a poco hemos ido trabajando sobre la idea que hoy tenemos sobre la mesa. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y yo creo que bueno, sobre todo, algo que me ha llamado la atención y que llamará la atención, vemos vuestro nombre, Solar, con esa O, con ese acento tan raro y bueno, ¿os gusta Alemania o tenéis algo reaccionado? No tiene nada que ver. Bueno, la banda empezó como una formación power trio estilo audio slave y lo que pasa es que al grabar en estudio se ha ido complicando lo que es la parte de guitarra y bueno, hemos pasado de una guitarra a tres guitarras. Al final acabaremos así. Entonces la idea es la O era la, digamos, el centro de la banda y los dos era la formación tres partes. Vale, 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 vale. Bueno, por cierto, está sonando ahora vuestra canción Victory del nuevo disco Another Way, del cual hablaremos ahora. Y bueno, pues he visto un poco vuestras redes sociales y en todas de ellas pone que sois rock alternativo y ahora yo lanzo una pregunta aquí un poco con polémica. ¿Os conseguiráis indies? Sí, pues, ¿qué tal? Yo creo que exactamente indie no es la palabra, ya que, bueno, recogemos un montón de influencias, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a coger influencias indie? Por supuesto. Pero si tuviéramos que decir exactamente una influencia, podríamos llegar a grupos tipo Nickelback en los que encasillaríamos como post-grunge, grunge, de hecho ayer en la FNAC nos consideraron como un grupo grunge, como, o sea, ese sonido, sí, Perljam, por ejemplo, ese sonido que viene, ¿no?, de los ochenta, de los noventa y que, y bueno, que ahora es difícil de encontrar, pero nosotros ahí lo hemos colado y la verdad es que está saliendo adelante. Pero si dijésemos indie, pues, claro que sí, claro que tenemos alguna influencia indie. Tener un toque, ¿no?, un pequeño toque. Sí, claro. Muy bien, y ahora, a raíz de esto, pues, a mí me gusta preguntarle a toda la gente que hace rock del estilo que sea, que no sé por qué, pero siempre suele haber un conflicto con los indie sobre si la música que uno hace es menos válida que la otra, o sea, es más bonita, más fea. Entonces yo os pregunto qué opinión tenéis del movimiento indie en general, en cuanto a música, sobre todo. Yo creo que la clave es el respeto. Entonces, toda música tiene su trabajo, una evolución, un final, digamos, que se dirige al público y todo tiene que tener su respeto. Entonces, igual que a nosotros, pues, esto ha tenido su tiempo, ha sido muchos meses de trabajo, duro trabajo, pues, por cuestión de solamente llegar a poder editar un disco, un CD, pues, sabemos que ha costado mucho trabajo y hay que tener totalmente, bueno, en cuenta todo el proceso y, sobre todo, respeto. Es la clave. Ni es mejor ni es peor. Es diferente y ya está. Y, bueno, y antes habéis mencionado que empezasteis siendo tres, ¿cómo se añadió el cuarto miembro? Pues, el cuarto miembro soy yo. Muy bueno. Y, bueno, la verdad es que esto fue un poco, un poco así aleatorio, por llamarlo de alguna manera. Yo me encontraba en el estudio Tremonkis, que es donde está grabado este álbum, Another Way, y yo estaba probando un cabezal de guitarra y, bueno, por allí apareció Ingenio, que es uno de los productores, y me dijo, oye, me gusta un montón como tocas, tal, voy a presentarte a unos amigos. Y así fue como conocí a Pepe y, a partir de ahí, pues, todo fue hacia delante. Fue, pues, vamos, te voy a enseñar el álbum, te voy a enseñar cómo va esto, tal, a ver si te quieres unir. Y, tras pruebas y pruebas, pues, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Suena, no sé, ha sido algo muy instantáneo, ¿no? Sí, sí, sí. De la nada. Ha sido un feeling instantáneo. Sí, también. Además, sobre todo, porque decir que como grupo lleváis diez meses, ¿no? Sí, sí. Que no es ni un año todavía. Sí, sí, poco, poco. Muy bien, y, bueno, ¿en qué redes os podemos encontrar? ¿Podemos oír vuestra música? Pues, bueno, por ejemplo, y hay algo que me gustaría anunciar aquí, que, o sea, que es justo de hoy. Justo hoy. O sea, en primicia para la deriva. Solar se encuentra en Spotify, en iTunes, en Amazon y en todas las tiendas de Fnac y en el Corte Inglés. O sea, que ahí podéis encontrar el disco entero, tanto gratuito como si lo queréis adquirir. Pues, vamos, pues, habrá que oírlo, ¿no, Antonio? ¿Tú qué crees? Tendremos que comprarlo, ¿no? Porque, según lo que he oído, suena muy bien. Va sonando muy bien, muy bien, muy bien. Y, bueno, espero que tengáis mucha suerte en esta carrera musical. Y, bueno, pues, hemos acabado como una pequeña introducción. Si queréis tocar algún tema en especial, pues, ¿cuál va a ser? Vamos con It's Time, It's Time, el single. Pues vamos con It's Time, el primer single de Another Way. Un, dos, tres, y... I feel the air shaking, sorry, now I have no pain. It could be something we can't make, maybe I will break the rain. I wake up, I can't talk, I get up, hopeless, I can't walk. Really see the fog behind me where we have to stop. It's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time. It's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time. It's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time. It's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time. It's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time. It's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time, it's Time. I changed my past for your future Fly away from here Rune for you, I don't find you All my life is free Designed to design everything I can lose Designed to keep my weight on you Designed to design everything I can lose Designed to keep my weight on you To keep my weight on you What do you want from me? You can't remember it, it's what you see It depends on me Everyone will be in the right place What do you want, what do you say Nothing there Designed to design everything I can lose Designed to keep my weight on you Designed to design everything I can lose Designed to keep my weight on you Keep my weight on you Thank you Bueno, pues esto ha sido It's Time, uno de los temitas de Another Way, el primer disco de Solar. Y bueno, muy chulo, yo ya estoy con ganas de buscarlo en Spotify ya, ¿eh? Claro, muchas gracias. Y bueno, una cosa que me ha llamado la atención, ¿por qué el inglés y no el español para cantar? Bueno, la cosa es complicada y de hecho hasta última hora tenemos las letras en castellano y en inglés. Y debido a la cultura musical española que tenemos aquí, no sé cómo explicarme, hay muchas más oportunidades fuera de España que aquí. Sí, hombre, eso es todo. Entonces, abriendo mercado, digamos, pensando en poder dirigirnos a otros países con algo más de garantías, pues ha sido el escoger el inglés. Y también, bueno, si un día lleguéis a triunfar aquí en España, que ojalá que sí, ¿pensaréis en cambiar el inglés por el español como han hecho muchos grupos? Una interesante pregunta, la verdad. De hecho, o sea, tenemos canciones, versiones en español, o sea, a mí no le importa para nada tocar en español. La cuestión es, si nos hacemos famosos en España, tocaríamos en español, pues no lo sé. Porque realmente las raíces del grupo están aquí, ¿no? Están en Another Way. Y yo creo que si todo el mundo echase la vista hacia atrás y mirase de dónde viene y tal, yo creo que todo el mundo escogería el inglés. Así que yo creo que mirando de cara al futuro, yo creo que nos quedaríamos con el inglés. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya también, además, estoy viendo por ahí una camiseta de Solar muy chula. ¿Tenéis merchandising o algo por internet? En ello estamos. En el proceso, sí. Pues está muy chula, de verdad. Y bueno, pues vamos a hablar ya un poquito del disco. Se llama Another Way, como hemos dicho, es vuestro primer disco, ¿no? Sí. Y bueno, pues la primera, o sea, la típica pregunta que se le hace a todos los grupos, ¿cómo ha sido la experiencia de grabar el disco? ¿Habéis tenido complicaciones? ¿Ha sido todo muy fácil o qué? Es complicado, pero a la vez gratificante. De manera que te engancha tanto, que eso lo podíamos hablar, por ejemplo, cuando grabó Antonio las baterías, se tiró tres días, casi a doce horas diarias, y cuando acabó dice, ahora que le estoy cogiendo el gusto, al principio lo pasa fatal, porque el más mínimo fallo ya se detesta. Efectivamente, te puedes tirar con una canción un día, y eso te pone, bueno, te agobia un montón, y es bastante complicado. Cuando realmente le coges el tranquillo, ya es terminado, y le toca a otro, entonces dices, va, ahora que estoy disfrutando, tengo que... Entonces, no es fácil, pero sí es un trabajo... A ver, pasaba la semana entera esperando que llegara el sábado para poder grabar. Entonces, engancha, la verdad es que... Y sobre todo, engancha sabiendo que ese disco es tuyo, y que ya tienes algo para mostrarle a los amigos, en fin, para un poco producir envidia en otra gente. Envidia, más que eso, es compartir la ilusión, la energía que pretendemos transmitir con el disco. Entonces, eso, energía que tocamos es transmitir a la gente, transmitir, es lo único que pretendemos. Realmente creo que se basa en el sentimiento que se guarda en el interior de la banda, y que intentamos transmitir a toda la gente que escucha el disco. Por lo tanto, yo creo que la grabación, perfecta, y sobre todo eso, intentamos cada vez que tocamos, transmitir esa energía, que la gente disfrute, que se lo pase bien, y igual que no lo pasamos nosotros. O sea, a nosotros nos gusta esto, hacemos esto porque nos gusta, nos lo pasamos bien, intentamos que todo el mundo disfrute. Muy bien. Y bueno, es vuestro primer disco, noto bastante contentos, pero tengo una pregunta principalmente, que es si lo sentís totalmente vuestro. O sea, me explico. Hay muchos grupos que sacan un disco y dicen, está genial, súper felices, pero luego sacan otro y dicen, este es más nuestro, porque ya nos hemos podido meter más en el estudio de grabación, de edición, en fin. Yo creo que es más cuestión de que se van quemando las canciones, porque una vez que sacas el disco, pues hay que ensayar. Y los ensayos son cuatro o cinco horas cada vez que nos juntamos, a muerte, porque hay que aprovechar el tiempo, además somos de distintos lugares, es complicado. ¿Qué pasa? Que cada canción, de hecho ya tenemos canciones nuevas preparadas, cada canción que llega nueva, solo por ser fresca, ya te gusta más. Aunque luego lo pienso y dices, bueno, más. ¿Por qué? Pues porque no está tan trabajada, no está tan trillada. Entonces, esas canciones quedan para otro disco ya, ¿no? Sí, claro, ya. Para el siguiente. Para el siguiente. Muy bien. Y bueno, he estado oyendo el disco esta mañana, que ya estaba en las plataformas que habéis dicho antes, como Spotify y Amazon, y bueno, me recuerda mucho al rock alternativo americano, de grupos como Green Day, o quizás más como Papa Roach, me imagino que os sonarán. Por supuesto. Y bueno, volviendo a las influencias, ¿hay alguna influencia vuestra que se note en cuanto escuchas Another Way? Another Way, pues... buena pregunta. Tiene... de hecho esta mañana, esta mañana, no, ayer que estuvimos tocando en Marbella, estuvimos hablando de esta canción. Hay un contraste enorme entre la estrofa, que tiene un aire Alice in Chains, y el estribillo, que es más... con esa canción se ha pretendido jugar con los sentimientos del que escucha. Es una cosa automática. La estrofa es lenta, es pesimista, es enérgica, y luego el estribillo se abre y la letra cambia y ya pasa a modo mayor, ya es una cosa que transmite... como la vamos a tocar, lo vais a poder experimentar. Y bueno, otra pregunta. Me he estado fijando en la portada del disco y bueno, pues aparece un retrovisor de un coche que refleja la imagen de una carretera muy larga y un amanecer o un atardecer al fondo. Entonces, pues hombre, supongo que la elegisteis por algo y yo os voy a decir mi interpretación y ya pueden me decir si está correcta o no. Yo lo he interpretado más como un amanecer porque me da la sensación de que estáis escapando por la carretera de algo malo que se está acabando y por eso sale el sol. No sé si es solo mío o si van por ahí los tiros. Está abierto... A todo, ¿no? La interpretación. Entonces la cosa por el título, otra forma, otro camino, otra manera de hacer las cosas, el espejo retrovisor es una manera de ver reflejado el trabajo que tenemos, el sol, del nombre Solar. Hay varias interpretaciones. Entonces, totalmente válida. Perfecto, perfecto. Y bueno, pues ya nos gustaría volveros a oír porque hemos escuchado ya It's Time y nos ha gustado bastante así que si podéis tocar nosotras aquí en A La Deriva. Por supuesto, Another Way. Another Way, ¿no? Sí. La canción que da nombre al primer trabajo de Solar, Another Way. ¿Listo? Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Another way the gates come by Marked by the intensity Of the life passing by He's on each and me day I go forward to watching over you Another way to run my life Another way to change your mind Another way to bring me a fight Another way against the fight Another way to run my life Another way to change your mind Another way to bring me a fight Another way to change your mind Another way to bring me a fight Gracias Muy bien, pues vamos a seguir después de este Another way Y bueno, ya se está acabando la entrevista Esperemos que os esté gustando al menos Y bueno, pues ya para acabar Vamos a hablar un poco de vuestra gira Que bueno, después de cualquier disco Pues toca una gira Tenéis algo pensado ya Porque, hombre, habéis tocado ya en salas Como en la Polaroid, en Granada, en Octubre Y bueno, ayer estuvisteis en la FNAC de Marbella Pero no sabemos si hay alguna fecha programada más o no Sí, por supuesto que sí Vamos a ver Tenemos en noviembre programado Jaén La Sala 50 Sombras Y el 21 de noviembre nos vamos hasta Barcelona Que tocamos en la FNAC de Lila Y en la Sala La Ovella Negra Enero, el día 9, tocamos en Madrid En la Sala Fax También tocaremos ese mismo día en acústico En la Sala Las Rozas Y en febrero Tenemos el día 27 Sí, 27 Aquí de nuevo en Granada Que tocamos con el Grupo V de Alicante Tocamos en Plata Baja Y bueno, y por ahí queda también Que está a punto de confirmarse Alicante Málaga Correcto, en Málaga, Sala Velde Y todo esto en Marzo, ¿verdad? Sí, así es Entonces os vais a recorrer pues Casi toda España Por lo menos de punta a punta, ¿no? Sí, en ello estamos Y bueno, pues hombre Habéis sacado el disco ahora Pero el camino hasta este disco Ha tenido que ser muy largo Y así que ha tenido que haber mil conciertos Muchísimas anécdotas Alguna que otra peleilla, supongo Así que, ¿con qué os quedáis de este proceso? Nos llevamos bien, la verdad es que no, 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 en serio Es lo bueno por ahora Bueno, puede ver cuando le pega a Francis Pero bueno, está ahí Es buen rollo Con algo que os queréis quedar de esta, no sé De estos diez meses, algún concierto Algo que os haya gustado mucho La experiencia de grabar El disco Es la satisfacción de poder ofrecer algo que es nuestro Y que, bueno, que suena así Nos hemos encargado también de masterizar en Inglaterra Es que ha sido todo hecho lo mejor, no sé cómo deciros Lo mejor que hemos podido Entonces, para que esté al nivel del estudio de grabación Y de la calidad de los, digamos, de las canciones Pues hemos buscado un estudio de mastering Pues también de los mejores que hay, diría yo, en el mundo Entonces, es una satisfacción enorme poder tener este trabajo Y poder ofrecerlo Muy bien, y bueno Algo que se me ha venido ya a la mente como último Si el grupo triunfa ¿El vocalista se marcha en solitario a los rovinistas o no? Saben dónde vivo, así que no Muy bien, pues, hombre Hay que decir Muchas gracias por haber estado aquí, Solar Ha sido un auténtico placer Y nada, desde Aladeriva y Radio Armilla Pues os deseamos toda la suerte del mundo Y bueno, ojalá que ese Another Way que habéis tomado Pues sea el correcto Y que pase mucho tiempo hasta que tengáis que tomar otro distinto Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.